Mujeres Sabias La mujer sabia edifica su casa, la mujer sabia edifica su casa Más la necia, con sus manos la derriba La mujer sabia edifica su casa, la mujer sabia edifica su casa Más la necia, con sus manos la derriba Si quieres tú edificar, con sabiduría debes actuar Si quieres tú edificar, pues a Jesucristo debes buscar Si quieres tú edificar, con sabiduría debes actuar Si quieres tú edificar, serás abnegada y mucho más Sencillamente con amor, Baudillo Gamboa Exaltando al Señor La mujer sabia edifica su casa, la mujer sabia edifica su casa Más la necia, con sus manos la derriba La mujer sabia edifica su casa, la mujer sabia edifica su casa Más la necia, con sus manos la derriba Si quieres tú edifica su casa, la mujer sabia 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 edifica su casa, la mujer sabiduría debes actuar, Si quieres tú edificar, serás abnegada y mucho más Un saludo cordial para mi esposa Rosa Con mucho amor, te amo Un saludo cordial para mi esposa